Resulta irónico pensar cuánto tiempo los seres humanos han vivido en armonía con la naturaleza. Sin embargo, durante los últimos siglos, la sobreexplotación y la contaminación han comenzado a afectar el medio ambiente negativamente. En contraste con aquellas antiguas, la sociedad moderna se caracteriza por la mecanización en gran escala. Quiero señalar que tal vez nos hayamos excedido, que tal vez deberíamos reconocer que hemos fallado en cuanto a la explotación ambiental. Debemos pensar como uno con la naturaleza, con la Pachamama.